¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo review de The Undertaker En este caso ya lo estamos viendo en pantalla Estamos con el Shun V1 de Great Toys Ahí con la ribera que dice Libis ¿Levis? ¿Será? Bueno, Libis dice WW y el object Ahí en la caja de al lado que es realmente espantoso Como todos los objects en esta colección Que no son objects sino son un porta armadura Ya tuvimos el review del Seiya, del Yoga Y del Shiryu V1 de Great Toys En el canal, les dejo el video acá arriba para que lo vean Por supuesto, entonces vamos a ir al intro Y comenzamos con este review A ver qué tal este Shun Solo faltaría Ikki, vamos al intro Muy bien amigos y ahora si continuamos Y arrancamos más que nada Estamos viendo el primer blister que lo trae al Shun Basketbolista ahí con la ropa de Levi Dice Fabrica Argentina Trae una bolsita acá con los pelos de Shun Y trae varias bolsitas acá Una le trae la cadena de Andromeda ahí Otra con una cadena, esta de plástico Una cadenita real Una bolsita con muchas manos y muchos cubrepuños Una bolsita suelta con sus gambas reales Y el blister del object espantoso El color está muy bien, me gusta, me gusta Así que bueno, vamos al próximo corte ya Y vamos a ver qué tal este Shun Y lo comenzamos a armar Bueno, muy bien amigos y ya lo sacamos del blister El Shun Levis está ahí a pleno con su perro raro, rancio Pero la verdad que está bien la gente de Grey Toys Le mete esto por problema de licencia Obviamente esta empresa como ya saben no la tiene Entonces la tiene Bandai Y así que bueno, le tienen que meter estos chanchullos ahí Para que puedan venderlo El color de la armadura está muy bueno Pero no es acorde con lo de la primera temporada de la serie ¿Verdad? Mirá, está como muy fucsia Y el Shun B1 es como más rosa pálido Este es bien brillante No queda mal, queda muy bueno Pero si vamos a lo que es la serie No está acorde Pero está bien, está bien Me gusta, me gusta porque tiene muy buen brillo El casco está muy bien, me gusta Sacando el perro, sacando el perro está muy bien Y el Shun basketballista ahí que tiene sus piernas falsas Que ahora se las vamos a sacar Lo vamos a hacer todo en cámara rápida A ver si lo podemos armar Lo mejor posible, lo mejor posible Y le ponemos el pelito Le ponemos los rostros Que acá tengo la bolsita que trae cuatro Ahí se ven bien Uno ahí serio Uno de acción Uno ojos cerrados Y uno medio sonriendo Así que cuatro rostros para el Shun Están bien los rostros Che, me gusta Me gusta, no están nada mal La bolsita con los cuatro Trae dos pelos Uno para el casco Y uno sin el casco Pelo suelto Y trae varias manos Que son A ver parece que trae Un par, dos, tres Cuatro par de manos Varios con la pose Tirando la cadena Y como se ve señalando Una cadenita suelta Y una de plástico Como para armar la escena De la cadena Defensiva Y como les dije Las piernitas que hay que sacarle allá Así que bueno Vamos a arrancar A armarlo Y a ver como nos queda Este Shun Arrancamos ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, muy bien amigos Y ahí está Armadito A medias Tengo que comentar Que tiene problemas Tiene problemas A la vista está muy bueno A la vista está muy bien Como ven ahí Ahora vamos a tirar un zoom Porque si no se nos va a perder Un poco la luz Ahí está A la vista está muy bien El rostro todo con el pelito Mirá que bonito que queda Está muy bien El brillo de la armadura Está bien Se lo ve muy bien Che Se lo ve muy bien En el color En todos los detalles Que trajo El pelito ahí Está bien Tiene problemas Acá en la parte del pecho Se suele como que se rebota Rebota el pin El engranaje Y boom Parece que explota una bomba Y sale volando Literalmente Me pasó Me pasó No es que estoy exagerando Sino que vos lo Va a presión Lo presionás ahí Y de repente El tipo lo tenés parado Y hace boom Y sale volando el pecho Así que bueno Tener cuidado con eso Quizás es este solo Que vino así esta unidad O quizás es un problema Lo vi medio raro Ya en el encastre Cuando lo iba a armar Así que está Bastante complicado Otro de los problemas Que tiene Es el casco Muy difícil de poner Eso se lo dejo para ustedes Porque bueno Lo abrís por la mitad Con otro flequillo Y nada de pelo atrás Y sin mechones Solamente el flequillito Que trae Mini Que es este Lo colocás ahí A presión también El casco se abre por la mitad Y le pones Medio desgalado Bastante complicado Así que eso Se lo dejo para ustedes Porque me costó La vida Entonces dije no Vamos a hablar con el pelito Para mostrarlo nada más Ahí vamos a tirar de cerca De nuevo La verdad que está Está muy bien de rostro Se ve muy bien El pelo De todos los colores Me gustan Me gustan El tema es este Mirá la mano O sea La mano Parece como que se olvidaron De pintarla Más allá que falte El cubrepuño Que es del mismo color Pero Este es el color real Del V1 De la serie anime ¿Sí? No este Este es Una fantasía para la figura Que queda bien Pero no es acorde A lo que se vio en anime Así que si quieres Algo acorde O lo repintás O vas con el Bandai Vas con el Bandai Revival Creo que sacaron el Shun También Así que puede seguir Porque mirá El contraste de colores Acá como un fucsia Y acá el rosa apagado Que es el Que tendría aquí Pero bueno Sacando eso Sacando eso Está bien Está bien La figura Que acá La trajimos Por 95 dólares Y afuera Está en los 60 dólares No sé si todavía Se podrá conseguir En la página De China Models O en Zayzeia Store Que es una de las Que recomiendo Para pedirlo Si no lo compran acá Está bien la figura Por ese precio Si no te vas al Revival O al Shun V1 original Que está arriba De los 200 dólares Así que hay una diferencia De precio bastante grande Como le digo De la accesibilidad Está muy bien No lo voy a armar ahora Pero mirá Tenés cadenas Parece mucho Yo tengo el V2 de Bandai Que ahora para Al final quizás Lo saco para compararlo Accesorio está bien No tenés object Menos doble object Como el V2 Bandai sacó el Revival Está para pensarlo El color no es tan acorde Pero bueno Como le digo Tiene ese problemita acá Ahora se la está aguantando Porque presioné bien El tema del pectoral Pero quizás vuela Es como una bomba de tiempo Así que a tener cuidado Así a la vista Si vos lo plantás Lo parás ahí Con los otros V1 Y te queda fabuloso Lo parás con Seiya Con Yoba Con Shiryu Que ya salieron Esperando a Iki Y te queda muy bien Está muy bueno Pero tiene esos pequeños detalles Que quizás Bandai también los tiene Y con sus precios Y este con el precio Que tiene 95 dólares Puesto acá en Argentina No está nada mal Está bueno Está para aprovechar Pero teniendo en cuenta Que tiene esos problemitas Quizás con un poco más De paciencia y tiempo Puedas solucionar El tema del casco Y del pectoral El pectoral Lo veo más complicado El casco más que nada Es paciencia Pero el pectoral Lo veo bastante difícil De solucionar Así que bueno Vamos al último corte Lo comparamos Con alguna otra figura De Midcloth X Seguramente con algún Bandai Y algún mismo Creo que tengo a Iki Por ahí Y a Habu Y seguimos Muy bien amigos Y ahora sí Para finalizar el video Para ir finalizando Lo tenemos al protagonista Del día El Zoom B1 De Grey Toys En el medio A la derecha Tenemos el Iki B1 De Grey Toys También Y a la izquierda Tenemos el Zoom B2 De Bandai La versión Broken Trae dos armaduras El Outget Y todo Pero hoy está en día Muy complicado De precio Y conseguirlo Como verán El Zoom B1 De Grey Toys Es como mucho más Fucsia Que el Bandai Si el Bandai Así y todo Esta figura Tiene como 5 o 6 años Tiene unos problemitas En la tiara Mirá Mirá la pintura ¿Ves? Se fue saltando Problemas de humedad Que se yo Pero mirá Y es Bandai Así que Bueno A tener en cuenta eso Como que se fue saltando Las partes plásticas Se van saltando Igualmente Pero ahí viene Un poquito la comparación De color ¿Ves? Ahí se ve bien Mirá Mucho más oscuro El B2 De Bandai Que el B1 De Grey Toys Pero bueno Para tener una idea De los Yunes A ver ¿Con cuál se quedan? Que yo Está complicado Me sigo quedando yo Con los B2 Pero por gusto personal Los B3 También me gustan mucho Los B1 No tanto Pero están buenos Están buenos Para Tener un poquito La nostalgia Pero no Vamos a seguir El Ichi B1 De Grey Toys La verdad Que me parece Muy muy buena figura Muy recomendable Y no sé qué Será Grey Toys Para sacar los demás Secundarios Heki Y todos los demás Está complicado Nachi también ¿Por qué no? Porque nos jugó Con Ichi Y Habu Habu Medio flojo Pero Ichi está muy bueno Ahí se ve Pueden ver el review En el canal también Que se lo dejó acá arriba Para que vayan Al link De su review La verdad Que está bien La figura Como les digo Este es un B1 De Grey Toys Es recomendable por el precio Y para completar los B1 Si es que no pudiste Con los Bandai Los Bandai Revival Si ya arrancaste con Grey Toys Y no compraste los B3 O te gustan los B3 Y también querés los B1 Es una buena opción Tengan en cuenta También la pose Que está robótica Acá está un poco mejor posado Ichi también Y acá medio robótico Pero bueno Para que lo tengan en cuenta Y vean un poquito Ya lo de los accesorios Cascos Y el problema del pectoral Se lo dejo a ustedes Amigos Los invito a suscribirse A ese canal Por supuesto Que nos sigan En nuestro Instagram En nuestro Discord En nuestro Facebook Y Facebook Gaming también Les dejo todo acá abajo En la descripción Y esto ha sido todo entonces Por el Jump B1 De Grey Toys Y espero que les haya gustado ¡Chau!